Yo no vengo a pedirte Que me sigas amando Tampoco he de implorarte Amor por compasión Fingiste que me amabas Y yo tan insensato Creí en tus juramentos Como se cree en Dios Me enseñaste a querer Para martirizarte Partiste en mil pedazos Mi amante corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor Yo no vengo a pedirte Que me sigas amando Tampoco he de implorarte Amor por compasión Fingiste que me amabas Y yo tan insensato Yo creí en tus juramentos Como se cree en Dios Me enseñaste a querer Para martirizar Tampoco he de implorarte Partiste en mil pedazos Tampoco he de implorarte Mi amante corazón No vuelvas a buscarme No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor Lo voy a pedirte No No ¡Gracias!